El cuarto mar se quiere ir de la casa. Todo por Adrián Marcelo. Amigos de XFM, la famosa casa de México continúa dando de qué hablar, sobre todo los domingos después de la eliminación. Además de que Adrián Marcelo no deja de realizar comentarios negativos hacia Adad, los cuales han molestado al público y al parecer al cuarto mar, quienes han dicho podrían abandonar la casa. Quédate que te contamos todo el chismecito. Este domingo, Gomita se convirtió en la sexta expulsada de la casa más famosa de México, lo cual claramente fue un momento difícil para su equipo. Únicamente quedan en el juego Ricardo Peralta, Agustín Fernández, Sian Cheung y Adrián Marcelo. Esto fue lo que dijo Adrián Marcelo. Me preocupa lo fuerte que se puede poner, Arad. Yo sí te recomendaría que lo que sigue ya te prepares, carajo. No es una amenaza. Digamos que lo anterior era en modo amistoso. Ojalá no lo tomes como amenaza, pero lo voy a jugar en very hard. Yo creo que si eres inteligente, no te vas a poner enfrente de mí. Si tu familia está viendo este contenido, te recomiendo mucho que evites pararte enfrente de mí en el próximo posicionamiento. Van a ver a su padre recibir un golpe bajo. Yo recomendaría que le subas la dosis. Por su parte, Arad de la Torre se mantuvo en silencio y procedió a retirarse del cuarto mar, donde le reveló su plan de retirarse del reality show. Esta actitud de abandonar el reality no solo ha dejado la estancia de Arad en el reality en juego, sino también la del cuarto mar, a quienes no les parece justa la actitud de Adrián Marcelo. No te puedes ir. De verdad, si te vas, me voy yo. Tú eres mi fuerza aquí dentro. Lloró Brigitte. Mientras que Karime decidió decirle a Arad que el cuarto mar ha creado algo bonito y que no puede abandonar el barco. Sin embargo, tras ver a su compañero de cuarto no sentirse cómodo, la ex-sacashore sin miedo dijo que si Arad se va, se va todo el cuarto mar. Yo he querido salir corriendo. No me voy por ustedes, porque somos un equipo. La gente buena sale adelante. Enfríate y los consejos que me has dado, aplícalos. Mencionó Gala. La casa cortó las cámaras del cuarto mar mientras sucedía esta plática. Ahora, en el cuarto tierra, Adrián Marcelo continúa alegrándose de ver a las chicas de mar asustadas después de las palabras que él le dio a Arad. ¿Qué te parece? ¿Será que la producción le pondrá un alto a Adrián Marcelo? ¿O el cuarto mar abandonará la casa junto con Arad? ¡Te estaremos leyendo! No olvides darle like al video y compartirlo. Recuerda visitar nuestro sitio web en exfm.com y descargar nuestra app exfm, porque ahí encontrarás muchos más chismecitos y las mejores actualizaciones de la farándula. ¡Nos vemos hasta la próxima! Y recuerda, en todas partes, ¡ponte exa!